Durante esta misma conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos, señor Robert Callaghan, también se refirió al Weber, negó que se hayan agregado demandantes a la lista original y lamentó las acusaciones del Procurador General de la República, Hernán Estrada, a quien dijo podría hasta facilitar el encuentro con los congresistas para que éste haga las acusaciones que estime conveniente y a lo mejor dar una respuesta por fin a los norteamericanos cuyas propiedades les fueron confiscadas en los años 80. La libertad, yo debo decir que nosotros no hemos aumentado ni un nombre a la lista de los reclamantes estadounidenses desde el primero de julio de 2005. Sí, hemos abogado por otros estadounidenses que tienen problemas, por ejemplo, con tomatieras y cosas así. Y este es el deber de una embajada, de representar a sus ciudadanos. Pero este grupo no ha sido aumentado a la lista del waiver. Bueno, nosotros tenemos aquí una carpeta muy, muy gruesa, llena de cartas de congresistas y senadores, abogando por los intereses de los ciudadanos de sus discapacidades. Gracias.